¡Vive la vida ultra! Aquí, donde tú vives. ¿Cómo están, amigos de Ultra? Yo soy Balamandón, Ultra Televisión, Ultra Radio. ¿Cómo están? Estamos en estos momentos con Carlos Oen y con... Los tripulantes, pero yo soy Dan. Exactamente, Dan, de los tripulantes, que faltan los otros tripulantes. Andan por ahí tripulados, pero ahorita nos van a decir qué onda. Exactamente, estamos en los premios Ultra 2010 en estos momentos. Ellos ya están listísimos para salir al escenario. Yo quiero que ustedes me digan cómo se sienten en estos momentos, por favor. Muy contento, ¿no? Felices de estar por acá. Y la verdad, con unas ganas fuertes de aprovecharla, pasarla bien y acampar por aquí hasta el domingo y echar mucha fiesta. ¿Qué más me da que no era la capa de ozono? Corté un gran vino y hoy lo adorno. Llegó la Navidad. Pero usted está en toda la vibra. Tengo entendido que acaban de grabar un tema navideño, incluso por ahí el video. Entonces, quiero que platiquen también de eso, porque obviamente la Navidad ya viene. Entonces, queremos saber qué onda con la música navideña. Bueno, el tema navideño es nuestra respuesta a todos esos años de música horrible de Navidad que otros grupos nos han regalado, como los Titufos y como la Vivaldi. Entonces, decidimos hacer un tema navideño diferente. Espero les guste. Me tuve que vestir de Grinch. Me llevó a la patrulla en un bar allá en el Distrito Federal. Y bueno, grabamos un video. Va a estar muy divertido. Espero que por lo menos les recuerde las partes chuscas de la Navidad. Más bien la historia es del Grinch que trabaja en un bar y llegan los tres Reyes Magos después de chambear e echarse unas cervezas. Y todos están muy enojados con Santa Claus, porque Santa Claus es el rico del negocio de la Navidad que le va muy bien. Y pues del Grinch le va mal, que trabaja en un bar. Los Reyes Magos acabaron temprano. Entonces, es todo ese concepto. Se debe poner a rezar. Es importante disimular. Esta camisa no es de mi talla, pero el buen gusto nunca les falla. Ya no es tequila, tampoco es ron. Hola amigos de Ultra. Nosotros somos Carlos Zoyan y los tripulantes. Feliz Navidad. Espero disfruten nuestro video irreverente. Aquí, donde tú vives.